Hola que tal estáis caliopeños bienvenidos a otro vídeo más en el canal a pasar otro ratito aquí conmigo que no sabéis cuánto os lo agradezco bueno si sois nuevos que sepáis que mi nombre es Raquel y en la cajita información tenéis un montón de cosas súper chulas por si os queréis pasar por ella vamos a ver en este vídeo un hall de compras un mini hall porque bueno son poquitas cosas pero me apetecía enseñaros lo estuve en el centro comercial isla azul aquí en madrid era la primera vez que iba la verdad es que estuve visitando varias tiendas estuve en deals estuve en primar estuve en que había estuve en media mar mirando unas cositas y bueno ya porque no me daba tiempo más pero bueno compré lo que tenía que comprar pero bueno que es un centro comercial súper grande no había estado nunca y ya había estado por primera vez os voy a enseñar lo que he cogido muchas cosas son para mi hijo pero bueno lo quiero enseñar por si os viene bien a ver en que habí pues en que habí he cogido esta cazadora que está muy bien la verdad es que viene pues con los las mangas con el elástico debajo también tiene elástico tiene la cremallerita por dentro tiene forro a mí me gustó mucho y la verdad es que por 18 euros yo las he mirado en otros sitios y son mucho más caras o no son de este tipo son más gruesas yo quiero una para entretiempo y además pues tiene la capucha con el bueno pues el tejido este así como de red y la verdad es que me parece súper bonita mi hijo ya va entrando en una edad en la que no hay tallaje a lo mejor para porque no es niño ni tampoco es adolescente está ahí en ese punto entonces no en todas las tiendas tienen a lo mejor pues mucha variedad o llegan hasta la talla 12 por ejemplo entonces es un poquito complicado pero bueno aquí en kiavi sí que hay talla para me parece que es hasta los 18 años o sea que podemos encontrar talla por si acaso tenéis hijos adolescentes y no sabéis ya dónde acudir y luego aprovechando que ya iba pues le cogí esta camiseta de manga corta que pone aquí houston 25 athletic league que la verdad es que se la cogí porque es que costaba cuatro euros o sea por cuatro euros de verdad le va a dar un uso perfectamente porque además tiene muy buen género a mí de kiavi las cosas que he comprado en general me han salido muy buenas entonces bueno pues creo que por cuatro euros perfecto y esta otra que son cinco euros no sé si lo vais a poder ver ahí que la verdad también de manga larga esta será para cuando empieza un poquito más el frío pero que si no es para ahora pues es para la primavera esta pone south harlem auténtica para el new york y bueno pues manga larguita le queda un poquito grande ya os digo pero pues para la primavera que se va a quedar esta camiseta y en kiavi es lo único que compré porque bueno luego pues le compré una diadema a mi sobrina por dos euros muy bonita que si encuentro la foto os la dejo por aquí así con un lacito azul muy chula y nada voy a enseñaros también las compras de primar que no es mucho son poquitas cosas pero oye para que las podáis ver en primar bueno pues me cogí estas botitas que la verdad las quiero que sean así planas y cómodas que se abriguen para bueno pues para diario para como dice mi madre para todo trote y vienen con el pelito este por dentro tienen bastante buena estructura porque mirad tiene como suela tiene un armazón y aquí tiene así como esta costura en la parte de fuera tiene esta borlita también que adorna con esta hebillita que la verdad que queda muy chulo pero sobre todo lo que me gusta es que tiene suela veis suela rígida dura y esto no va a hacer que el pie porque hay algunas que es que parece que estás plantando en el suelo entonces esto va a hacer que esa suela pues me dé más estabilidad y me sienta como más segura que no piense que es que estoy pisando el suelo y la verdad es que de precio estaban genial porque costaban 10 euros de verdad tienen aquí así como unos plieguecitos en la parte frontal no sé si los vais a poder distinguir con la luz pero bueno ideales de la muerte yo estoy encantada y son súper cómodas otra cosa que me cogí fue un bolso para ahora para el invierno que me gusta tener un bolso grande y negro para pues igual para diario para todo uso para meter mil cosas porque al final termino necesitando un bolso grande salvo cuando salgo a una cena o a una boda que llevo un mini bolso pero el resto del tiempo necesito la maleta de Félix el gato es así señoras y señores que le vamos a hacer como Mary Poppins llevo la maleta bueno pues este que la verdad es que es precioso me encantó es de líneas muy sencillas porque como veis es rectangular pero tiene tanto para llevar asa de mano como para llevar cruzado como si queremos al hombro o sea es que multiusos total que quieres un día llevarlo así pues te vamos pues lo llevas así que quieres llevarlo cruzado para mayor comodidad y ponértelo así voy a levantar para que podáis ver un poquito mejor pero llevamos así ya está que lo queremos llevar así colgado de un lado pues colgado de un lado bueno pues este ha costado os voy a enseñar por aquí 14 euros no sé si lo vais a ver ahí ahí se ve bueno aparte del bolso viene con una mini carterita que luego siempre pues nos viene bien para meter aquí aunque sea el gel de manos en la barra de labios las llaves que luego nunca las encontramos y además tiene aquí un bolsillo exterior no tiene cierre pero bueno oye pues tiene un bolsillo exterior para lo que queramos tiene doble cierre tiene un cierre de cremallera a ver si lo puedo enseñar así tiene un cierre de cremallera para bueno pues meter las cosas como digo yo más importantes y que no queramos que nadie si mete mal en el bolso nos pase nada no pero luego tiene dos compartimentos más o sea tiene tres compartimentos dos laterales y uno central dos compartimentos más que cierran aún así con un cierre a presión magnético así entonces tenemos el cierre de cremallera y el cierre magnético de verdad me encanta tamaño ideal muchos bolsillos viene con este mini bolsito por 14 euros me parece que estaba muy bien es como de polipiel no es que sea a ver no es piel pero bueno a mí me va a hacer el servicio y me encanta y luego ya lo demás que cogí mascarillas la verdad es que ya iba con un poco de prisa y tampoco me pude entretener mucho más me hubiera gustado entretenerme más pero bueno no siempre una tiene todo el tiempo que quiere bueno pues en fin qué es lo que me pasa que ahora últimamente tengo menos mascarillas para el rostro y dije uff 0,90 pues aquí tienes que cogerte alguna Rachel si es que es así os cuento las que he cogido esta que os voy a enseñar así que viene con un limoncito es rejuvenecedora nos pone corean junsu más ginger más moringa y luego aquí atrás estoy viendo también que tiene pantenol que es la provitamina b5 vitamina e que es el tocoferol tiene bueno pues la verdad es que pinta muy bien es de un solo uso son 90 céntimos pero bueno yo creo que igual tengo para dos usos esto sabéis el truco que uso yo el truco almendruco si vienen muy mojadas no tiréis el envase lo abrís sacáis la mascarilla os la ponéis y luego con el liquidito de aquí o el que quede lo metéis y al día siguiente la podéis volver a utilizar la dejáis en el frigo bien cerrada y tenéis para dos días pues habrá que probarla pone que hay que dejarla actuar unos minutos es vegana cruelty free cosa que me parece bien además está testada dermatológicamente hecha en corea ahora tiene mucha cosmética coreana también en primar luego cogí esta otra que también vale 90 céntimos y que es de árbol de té que es purificante esta sobre todo la recomiendo para pieles mixtas o grasas si tenéis la piel seca al igual no os va muy bien esta yo creo que va a ir bien a todo tipo de pieles pero bueno sobre todo pieles maduras pero esta por ejemplo de árbol de té yo la recomendaría para pieles jóvenes o pieles grasas pieles mixtas pieles con acné yo la he cogido porque bueno siempre me gusta que tener alguna que en un momento dado si tengo la piel con más brillos o tengo más poros pues que me purifique y esta por ejemplo pues también hecha en corea tiene aceite árbol de té y voy a ver si tiene alguna cosa más tiene menta tiene pantenol y bueno pues tocoferol la vitamina e lo mismo entre 15-20 minutos hay que dejarla actuar esta puede que resulte un poco fuerte y el árbol de té huele fatal ya lo digo si queréis pasaros por el vídeo que os lo voy a dejar arriba de aceite árbol de té que yo le compro en mercadona y los usos que le podéis dar tiene muchos usos es muy bueno pero sí que es verdad que el olor es súper fuerte y bueno pues para la piel a veces puede ser un poquito fuerte así que con moderación luego otra de las que compré es esta hidratante también por 90 céntimos que es con rosa también fabricada en corea también de un solo uso todas son de un solo uso las que os estoy enseñando 15-20 minutos hay que dejar actuar tiene extracto de magnolia extracto de flor de naranjo rosa centifolia tocoferol pues tiene varias cosas lufa cilíndrica tiene varias plantas y es hidratante de acuerdo más cosas más cosas también de 90 céntimos esta mascarilla limpiadora esta no es de un solo uso ni de lo que es de tisú las otras que os he enseñado si son de tisú pero yo creo que esta tengo para dos veces yo creo que sí esta es de mirtilo que es de arándanos el mirtilo o blueberry es arándanos y también fabricada en corea esta lo que pone es que hace como burbujas no sé si vais a poder ver ahí el aquí a la señora esta debe ser de las que hace luego como burbujitas no sé si pondré algo aquí pero bueno esto es como una mascarilla limpiadora vale para el rostro y yo creo que voy a tener para dos veces y esta otra también hidratante con agua de rosas también me hice en corea hay que dejarla actuar 15 minutos también vegana todas estas son veganas y bueno esto tiene caolín tiene también magnesio ácido láctico camomila el extracto de rosa bueno pues está bien caléndula es bastante calmante hidratante y esta también es igual que esta otra es decir que viene el contenido dentro pero no viene un tisú la tienes que aplicar o con el dedo o con el pincel estas otras tres redonditas es de tisú y estas bueno pues con el producto dentro en formato cremoso y luego vi esta que me costó un euro que no sé ahí ahí se ve que se llama pro curl pro curl que es tratamiento para cabellos rizados u ondulados yo normalmente no compro cosas así de método curly pero bueno voy a probarlo pone aquí que define las ondas o rizos los hidrata con extracto de aceite de argán viene en 25 mililitros esto también es para aplicar que yo creo que tengo para dos veces también y nos dice que masajear sobre el cabello húmedo y dejar actuar durante 10 minutos antes de aclarar con agua tibia este tiene el extracto de argán ácido benzoico aceite de kernel pantenol esta está hecha en turquía esta no pone que sea coreana esta no pone nada de eso pero bueno pues es para el método curly para reavivar rizos y mejorarlos hidratarlos y todo así que bueno pues yo voy a utilizarla bueno pues no sé si habéis probado las mascarillas estas dejadme todo esto en comentarios no sé que os parece el bolso y las botitas yo estoy encantada con ellas y nada que os mando un beso súper grande y os veo en el siguiente vídeo chao hay que hacer uno más y ahora